¡Carlo! 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 ¡Carlo Pender Jiménez! ¡Carlo! ¡No, en serio! ¡Carlo Pender Jiménez! ¡Carlo! ¡Carlo! Claro, que yo te he dicho de estar jugando con los carritos dentro del cuarto, ¿ah? Que yo te he dicho 20 veces, ¿ah? Que no solamente eso, que después los dejas tirados y sabes lo mucho que me molesta. A ti, tú me dejas ver con los carritos, lo que a ti de verdad te molesta, molesta, es que yo los deje quizás ahí tirados en el piso, en la sombra. Exacto, exactamente. Precisamente eso es lo que me molesta, que los dejes tirados. ¿O acaso tú no sabes lo que es pisar un Lego descalzo, ah? ¿Tú sabes lo mucho que eso duele? Mira, 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 hablamos después, hablamos después. Hay otro asunto que de verdad necesito comentarte y es sumamente importante que prestes atención y que escuches, ¿ok? Ok. El baño, el baño está botando agua, hace tiempo, bueno, lleva unos días ahí con la gotadera esta, ya tú sabes, que si no lo resolvemos, Carlos Pendejiménez. Mira, 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 mira para allá, mira para allá, Carlos Pendejiménez. Esto, esto, esto es increíble. Si no resolvemos eso, Carlos Pendejiménez, tú sabes que el bill va a llegar por las nubes. Así que, llame al plomero, ¿ok? Ya cuadré con él, necesito que te quedes aquí pendiente y que lo esperes. Cualquier cosa, te deje el número, lo llamas, si se atrasa. Anyways, que te quedes y resuelvas este asunto, porque de verdad que yo no voy a estar pagando facturas de más. Esta gente le sube la factura a uno por cualquier cosa. Imagínate con eso ahí, botando agua y botando agua y botando agua. No, 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 no. Es que, es que, ya tú sabes cómo es el gobierno. Cómo es el gobierno. Que es que ellos, que tampoco ellos arreglan esos tubos rotos y tampoco hacen dragados, ¿ah? Y rápido vienen a subir la factura a uno. Ah, ah, no, y anuncian sequía. ¿Y quién es el que paga? El pueblo, ¿ah? Por la ineficiencia de ellos, pagamos nosotros. Y yo no voy a estar pagando. Carlos Pendejiménez, ¿tú me estás escuchando? ¡Carlos! ¡Te estoy hablando! Yo también te amo. ¿Tú ves? ¿Tú ves? Por gente como tú. Gente como tú, que no se indigna. Que no exige lo que tiene que exigir. Es que estamos como estamos. Es que estamos como estamos. Y después, no, no, no. Solamente eso. Es que tú llegas a ver cómo llega la factura. ¿Cómo llega la factura? Por cualquier estúpide le suben a uno la factura de agua. Para que después venga. No, no, solamente eso. Que si deja de llover el par de semanas. Ah, rápido anuncian sequía. ¿Y quién es el que paga? Nosotros. Pues si ellos no arreglan ni los embalses. Carlos. Carlos, ¿en serio? Carlos Pendejiménez, ¿tú me estás haciendo caso? Te estoy hablando, Carlos. O sea, hello, escúchame. Carlos Pendejiménez. Mira, dame, dame, dame el carrito. Dame, dame el carrito, Carlos Pendejiménez. Dámelo a la una. Adivina dónde está. Dame a la... Si adivina dónde está, loco, si no, no. ¿Cómo sabía? Mira, no seas canzángano. Ya está bueno. Esto es importante, Carlos Pendejiménez. Esto está dañado. ¿Ok? Escúchame bien. Necesito que esperes al plomero. Ya cuadré con él, lo llamé, viene. Te dejé el número, por si acaso, para que lo llames. O sea, yo no puedo estar arreglando todo en esta casa, Carlos Pendejiménez. Y tú sabes muy bien que yo lo arreglaría, que yo sé arreglar esa cuestión. Pero no puedo, porque me tengo que ir a trabajar. Y mira, ya estoy toda suda con Pancake. Y así me voy a ir a trabajar por estar dándote tanta explicación. Me tienes harta. Eso yo lo puedo arreglar. ¡Para bar! No seas tan graciosito, Carlos Pendejiménez. La verdad que eso es un buen chiste. Estás como Mauricio. Bien graciosito y absurdo. Mira. Necesito que esperes al plomero. Y estoy hablando en serio, Carlos Pendejiménez. ¿Ok? Cualquier cosita me llama. Anda, una pregunta. ¿Qué? Mírate en el espejo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. No te ves en ese espejo. ¿Por qué tú crees que está usando este? Ah. ¿Mmm? Que no la has quitado el nuevo y no la has quitado los plásticos. No. Esperando que te dignes de comprarme un buen espejo. Eso es lo que estoy esperando a que te dignes para que hagas eso. Ya no puedo con tu sanganería. Me voy. Ya te dije. Ya te dije. Bueno. Eso lo arreglo yo. Adiós. Eso lo arreglo yo. Te voy a arreglar esto a ti ahora mismo. ¿Así? ¿Así? Un poquito para el lado, para el lado. Y de verdad, ¿tú eres pintor? ¡Wow! ¡Wow! De los grandes, mi amor. Es que desde que yo te vi, yo decía, pero mira esa proporción de tu nariz. Yo no la había visto desde que estudié en el Louvre, en Francia. O sea, de verdad. ¿Tú quieres que sea el modelo, corazón? De verdad, ¿pensaste eso? ¡Ay! ¡Wow! ¡Wow! No solamente es tu cara, mi amor, tu cuerpo. Levántate un momentito. Ponte ahí al lado. Tú haces ruido hasta cuando te levantas, mi hija. Hasta cuando te levantas, la tierra tiembla. Mírate un poquito así de lado. Mira y saca así el cuerpo para el lado. ¡Ay, Dios mío! ¡Hasta rompe los pinceles! ¡Dios mío! ¡Qué clase de cuerpo, mi amor! De verdad. ¡Wow! ¡Ay, mi vida! ¿Qué le pasa? ¿Qué truco tiene este ahora? Nena. Mira, ahora él está diciendo que ni que es un pintor. ¿Pero qué? Y la cosa es que tiene tanta labia que la cosa es que se lo creen. Yo no puedo ni creer este truco. Dame un segundito, corazón. Betty. ¿Ah? El mejor vino de la casa para mi Venus, no de Milo, mi Venus de Levitao. Samy. Ajá. Tú sabes que tú eres bien ridículo. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. ¿Verdad? Ridículo. Y también sabes que eres bien puerco, ¿verdad? Siempre he sido un puerco. Ah, ok. Por si acaso. Chupi, déjame decirte, tú eres el rey del truco. Yo no sé cómo tú lo haces ni que eres pintor. ¿Y dónde está tu pincel? ¿Pincel? Míralo ahí. Ahí está. Mira, wow. Mira, esto es sencillo. Conviérteme en el Normandy para hacer un escombro y que todo el mundo se meta aunque corra peligro. Te la tengo bien fácil. Conviérteme en planilla para que todo el mundo la llene y me lo odie. O te la voy a poner más fácil todavía. Conviérteme en bizcocho de cumpleaños para que me espeten un montón de velitas y después me piquen en cantos y me tiren en un platillo lleno de un charco de mantecado rosa que nadie se quiere comer. Está hoy, papito, deshochando felicidad por esos foros. Conseguí un trabajo bien bueno, bien bueno en el departamento de educación. Ay, qué bueno. Lo que pasa es que como no nombraba a nadie, no me dieron el trabajo, me votaron. Ay, bendito, Mauricio. Caramba. Gracias, Betty. Corazón, mira, vamos a relajarnos un poquito, vamos a tomarnos este vino para posar. Tú sabes que yo realmente me sorprendo que ningún pintor famoso te haya puesto a posar porque si yo te hubiera descubierto, mi amor, yo te hubiera puesto a posar hace rato. ¿En serio? Sí. Guau, me encantaría. Guau. Fíjate, a mí me encantaría verte dibujar y pintar. Ah, está bien. No. Sería bien chévere. Ahora no puedo hablar contigo porque estoy hablando con mi modelo profesional. ¿Ves? ¿De verdad? Sí. Pero yo estoy seguro que a ella le encantaría ver algo que tú hayas pintado, ¿verdad? Porque si a mí me fueras a pintar, a mí me gustaría ver el trabajo anterior. ¿Tú no crees? ¿Verdad que sí, mi amor? Me encantaría ver tu trabajo antes. No, pero no tiene por qué encantar. Perdóname, Mauricio, ella sabe que yo soy un pintor experimentado. ¿Entiendes? Sí, pero de verdad me gustaría verlo antes. ¿Te gustaría verlo antes? Sí, un buen artista pinta algo rapidito. Tú puedes hacerlo. Sí. Y seguro que sí. Yo quería hacértelo rapidito hasta que viniera alguien y se metiera en lo que no le importa. ¿Entiendes? Pero nada, este... ¿Vamos a intentar algo? Sí, por supuesto. Vamos a intentar. Vamos a ver qué nos sale. Vamos a ver. ¿Está bien, boy? Ok. Bueno. 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 Vamos a ver cuál es el problema. Este... No se sientan mal, pero esto a veces... Es una tontería. Esto cualquier bobo puede hacerlo. No, ya. Ya yo lo arreglé. Pero es que Linda me dijo que viniera... No, no, es que como cualquier bobo puede arreglarlo. Ya yo lo arreglé. No tienes que arreglarlo. Gracias. Gracias por venir. ¿Me vas a dejar echarle un ojo? A ver cómo quedó. Si le echas el ojo, lo vas a tapar. Y te vas a quedar tuerto. ¿Cómo le vas a echar el ojo? ¿Sí que no le vas a echar el ojo? Ya yo lo chequé. Ya todo está bien. Gracias. Gracias por nada. Linda me dijo, me tienes que chequear el baño. ¿Ah, sí? Y yo con esa señora, yo no quiero juego, tú sabes. Yo no quiero verla molesta. El que manda en esta casa aquí soy yo. Ella no manda nada. El de carácter aquí soy yo. Yo no tengo que estar pidiendo permiso. ¿Entiendes? Ya yo le metí mano, lo arreglé. No, pero está bien si tú lo vices. Ok, así que ya. Gracias por nada. Me voy. Vamos. Move, move, move. Esto pesa. Ah, pesa, ¿verdad? Te veo, boys. Ah, nos vamos por ahí jangueando. Los míos janguean en la calle. Navarra. Adiós. Ya madre, esto todavía no está. Déjame apretar aquí a ver. No, no, no. Es que yo pienso que lo debemos de dar cuando lo hagamos en una exposición en Reina Sofía. No, 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 no. Allí en París. Que lo enseñe. Que se lo enseñe. Que se lo enseñe. ¿Qué? Así tú me ves. Bueno, déjame, mi amor, te voy a explicar algo. Lo que pasa es que mi estilo es como Picasso, que es cubismo, ¿ves? Es, 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 eres que eres como mi guernica, ¿entiendes? Mira, píntate este a mí, no me llames más. ¡Anda! ¡Ah! Completamente innecesario. ¡Fuera de lugar! ¡No hay talento! ¡No hay talento! ¿Qué pasa, papá? ¿Qué te vas a decir? Lo único que te voy a decir es que sea el dedo chiquito del pie y le metas a la pata de la cama. Ya, 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 por favor, no pelees, no pelees. Ya, ya, vamos, vamos. Te pones a mentir, ahí tienes, pa' que goces. Señor, yo no te pido que me des, solo ponme donde hay, se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema es bien sencillo Estoy como carrito loco de feria Choco lo que sea Oye, y se me ocurrió una moraleja brutal Escuchense en esto Había un cumpleaños, ¿verdad? Y pusieron una casa de brinco Entonces, la mamá de este nene Que era bien, bien incordio No lo quería dejar que entrara a la casa de brinco Porque sabía que el nene era un incordio Entonces no lo dejaba entrar Porque sabía lo que traía el nene ¿Qué pasó? Vino la mamá del nene del cumpleaños Y le dijo, no, déjalo entrar Acá se brinco, bendito Que él es el único que no ha entrado Y vino la mamá Y dejó entrar el nene incordio adentro Y los otros nene brincaban Y le decían, salte, salte Y casi el nene incordio No salía ¿Vieron? Moraleja Si lo dejas entrar, después no quiere salir No hay quien lo saque No hay quien lo saque No hay quien lo saque ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó, Carlos? ¿Cómo que no digas que eres tú? Está bien, no lo digo Que vaya para tu casa Chupi, tú estás bien, nene Linda te encerró Que no se lo diga a los muchachos Está bien, yo no se lo voy a decir a los muchachos Ok, yo voy enseguida Yo voy enseguida Nadie va a saber nada No te preocupes Esto está Madre, esto no va Esto no se acaba de arreglar la cosa ¡Ah, Luiso! ¡Pasa, entra! ¿Dónde estás? Aquí en el baño Andando acá ¡Ay! Luiso, qué bueno que viniste ¡Ay, qué pasó! ¡Aguien le vine corriendo! Qué bueno Oye Para empezar Ok No le dijiste nada a los muchachos Jamás Yo no se lo dije a nadie Ok ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Cómo que nadie? Es que esto fue Betty Fue que yo te lo dije a Betty Y Betty lo más probable Te lo dijo a Sammy Pero te voy a decir algo Solamente lo saben Betty Y Sammy ¿Claro qué pasó? Y Mauricio, claro está Pero bueno Gracias que no se lo dijeron También a la vi Porque hasta estuviéramos todas aquí ¿Qué pasó, Carlos? ¿Qué pasa? ¡Dialos! Bueno Esta Betty Sí que es Es Radio Vemba Muchachos Ok Vengan acá Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El baño está dañado O está botando agua Ese es el problema que hay ¡Ay! 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 ¡En serio! Por eso tú nos llamas aquí Carlos, Carlos, Carlos Tenías que comprar Un sapo nuevo Lo compraste Sí, yo tengo el disco Había un sapo Sapo, sapo Que nadaba en el río Río, río Con el traje verde Verde, verde Se moría de frío Frío Carlos Un sapo De los que llevaban el inodoro En el tanque Bueno, Linda Compro esto Eso mismo Esto mismo Aquí no va ningún sapo Aquí Esto es un tubo Se le llama sapo A esto Se le llama sapo Carlos Ok Sí, la pregunta es Llamaste al plomero Exacto Esto Es que esto yo lo puedo Esto Esto yo lo puedo arreglar Esto es fácil Una gotera Una gotera ¿Quién lo puede arreglar? Tan difícil sería arreglar una gotera Vamos Y lo arreglaste Estoy arreglando con eso Estoy arreglando con eso ¿Verdad? Digo Este Digo Ustedes me tienen que ayudar Porque si Linda llega aquí Me va a formar una cantaleta Carlos Pero entre todos tenemos No, no, no Carlos Estás mal Cuando uno no sabe Uno busca a alguien que sepa Exactamente Por eso es que tu ex Me llamaba a mí Completamente innecesario Fuera de lugar Qué talento Yo te odio tanto Que lo único que te deseo Es que te llamen un plomero Para que te destape El cerebro Mira Llamaste al plomero Esto está goteando Este Vamos a ver El cigüeñal Está bien Tienes que llamar a alguien que sepa Los dios del alternador El codo ¿Funciona? ¿El codo? Claro El codo está arrugado Carlos El codo de la tubería ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? El codo de la tubería ¿Qué sé yo? Oye Lo que tengo es esto aquí nada más Vamos a arreglarlo Mira si Linda usa las mismas cremas que yo Ay Con esa cara tan arruga y seria Yo pensaba que ella se ponía cemento Para empañetarse la cara Mira Mira Esas cremas son mías No son de Linda Yo soy el que las uso No tiene que estar abriendo las gavetas Chequeando ahí Está bien ¿Está bien? ¿Sabes lo que yo estaba pensando ahora en el inodoro? Viéndolo así ¿Por qué las mujeres pelean tanto? Porque cuando llegan Encuentran el inodoro así Con la tapa arriba O sea ¿Cuál es el problema con eso? Nosotros tenemos que pasar al mismo trabajo Subiendo la tapa Mira, ¿verdad? La tenemos que subir así Claro Pues si ellas llegan Y encuentran la tapa arriba Mira que complicado Mira el trabajo que están pasando Mira esto Bravo Bravo Que difícil Que difícil Que complicado Mira, mira, mira Mira que difícil Con el pinky Con el pinky Y saben que Hablando de todo eso un poco A mí lo que me enfocan es cuando Dejan las cortinas así abiertas Y después Dejan esto así por dentro Que le da Jongo No, no puedo con estas cosas No puedo con estas cosas Eso es de la linda Linda siempre Linda siempre me pelea por eso Porque le da la Dejan la cortina Dejan la cortina Así a mitad Dejan cerrarla ¿Qué problema es ese? ¿Cómo es que el problema Dejan la cortina así? Díselo Mira, mira 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 que difícil es Díselo Ella la encontró así Ay, qué problema Esto es lo único Que tiene que hacer Qué difícil Qué difícil Ella no puede hacerlo Mira, mira, mira Ciencia aeroespacial Oye, oye Y ella Y ella se pasa dejando pelo ahí ¿Cómo? ¿Cómo? Deja pelo Entonces cuando deja pelo A veces hace Hace como un bollito Y lo deja aquí en la esquina Sí, deja un bollito ahí Pero ahora mismo Mira ahora mismo El pelo Pasa de papel Porque es que esto está Es poquito Sí, es poquito ¿Tú ves? Lo voy a sacar Porque deja pelo Y lo deja pegado en la pared también En la pared Pero ahora mismo está en el desagüe Ok, pues sácalo, sácalo, sácalo ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Entiendes? Ok, aquí ya está Ok, aquí ya está ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿Qué hable? Este... ¡Pero! ¿Qué hable? ¿Qué hable? Sí ¿Pues se quedó calma? Papi Ahí está Yo no me pongo tiquismiqui Porque en los baños de las doñitas Tú encuentras todo eso Las doñitas son ochentosas Tú sabes Yo estoy acostumbrado a bregar con eso Tú me llamas, Carlos Que yo lo saco Porque para mí eso es un changuería Ok, Carlos Mira a ver si funciona Mira a ver Mira a ver si sirve Se lo arregle ¿Qué hizo? Esta mano Gracias Mira a ver Está peor Está bien, está bien ¡Está peor! Está bien ¿Cómo que arreglaste o qué? Déjame a mí Que yo soy experto destapando Yo he estado destapando toda mi vida Así que déjame Déjame Tranquilo Brega ahí Carlos Tú y yo tenemos que hablar de algo Mira tú tienes que hacer Como un diseño Mejor en este baño Por ejemplo Yo pondría ahí Pero tú estás haciendo una sopa Yo pondría ahí Yo pondría ahí Un bidet Aquí Un bidet es de lujo Porque yo no voy al baño Si no hay bidet Porque no hay nada mejor que sentir Te lo digo El chorrito El chorrito Para limpiar Eso es lo mejor Un bidet aquí Y remodelar todo esto No, no Esto se queda así ¿Y tú sabes otra cosa que le molesta a Linda? ¿Estás más bien? Sí, 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 se voy bien Que deje las toallas tiradas en el piso Linda le molesta eso Deje las toallas tiradas en el piso Ay, las doñitas son un éxito con las toallas Ellas cogen las toallas Una se la ponen aquí Y la pinchan Y la otra Hacen un boñito acá arriba Y se la amarran en la cabeza Y se queda el boñito como que para el frente así Que parece Se parecen a la pitufina Los pitufos Yo le digo Mira pitufina Aquí está tu gándame Las doñitas saben Ok Ya Ya Gracias, Sammy Arreglante Siempre tan amable Es que estas cosas son muy sencillas Yo lo había arreglado Pero ¿Qué es esto? Claro, está saliendo agua Mira, esto no Esto cada vez está peor Está peor Esto está horrible ahí Esto no Esto no está funcionando Caballito Déjenle en eso Alari Handic Man ¿Sabes cuántas veces Donitas me llaman Para que yo vaya a la casa A bregarle con la tubería? Déjenme en eso, amiga Déjenme Y aprendan, ¿ok? Ajá Aprenden Abreguate Nene, te lo estoy diciendo Nene, te lo estoy diciendo Tú tienes que arreglar Todo este baño Mira, tú necesitas Una de esas alfombras Que tienes como la bolita chiquita Para que no te de un resbalón Porque yo a veces Me doy unos resbalones En esta bañera No, voy a cambiar de eso Esto es ¡Ay! Y tengo un resbalón No, no No, no voy a cambiar de eso Yo resbalo Pero siempre es a propósito Mira, espera Que me está mojando ¿Tú sabes que a mí Lo que molesta Me molesta Cuando van a mi baño Nene, tú no tienes baño Eso no es el punto Me molesta Cuando van a mi bañera Tú no tienes bañera Ese no es el punto Quiero... Está lloviendo No, es que Está tratando de arreglar esto Es la bomba No, cuando Cuando cogen Hay doble cortina Y dejan Dejan las dos por fuera Y se forma un chacero O cuando uno está poniendo la nueva Y tiene que enganchar Las dos cortinas Y cuando llegas al final Te das cuenta Que te sobra uno Y tienes que ir a tratar Y quitarlo todo Y con 500 pesos Uno tiene que vivir Para comprar cortinas Mauricio, cálmate Porque tú no tienes baño Mira, no cuesta Ay, Dios mío Mira Carlos, ya pretexto aquí Dale a ver Ok Espérate No quiero soltarlo Antes que... Ajá Dame un... Una vuelta más Checate a ver Esto está mal Esto no se acaba de arreglar Esto está mal Aquí se va a... Si llega a linda Aquí se va a formar un lío Sigue botando agua Esto sigue botando agua Esto no hay forma Está bien, pero Shupi Porque entonces nos llama A un plomero Llama a un plomero Llamo a linda ¿Qué? Llamo a... Escóndese 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 Oye Tú no caes ahí No 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 ¡Ey! Carlos Ya llegó el plomero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo que qué? El chorro que todavía lo escucho de aquí Es en serio, Carlos Pendejiménez Bueno, yo tengo un super tubo ¿Super tubo? ¿Tubito será? ¿Es en serio? Yo no te dije que llamaras al plomero Yo no te dije que ya había cuadrado O sea, ¿qué pasó? No, porque el plomero no vino Porque eso todavía está botando agua ¿Es en serio, Carlos Pendejiménez? Yo no puedo creer esto ¿Es en serio que yo tengo que venir del trabajo? Tú vas a cansar, Carlos Pendejiménez A tener que arreglar las cosas de la casa Yo es que esto no lo puedo ni creer, hermano Mira, lo primero que se hace Es cerrar la llave de paso ¿No se resta la llave de paso? ¿Es en serio, Carlos Pendejiménez? O sea, para evitar todo este charquero Que está formándose aquí Todo este charquero Lo que tienes que hacer es Cerrar la llave de paso, Carlos Pendejiménez Y ya se acabó el charquero ¿Entiendes? O sea, yo no puedo creer Que tú no hayas llamado al plomero ¿Por qué no lo hiciste, Carlos? Porque tú dices que yo no sé hacer nada Y yo quería demostrarte a ti Que yo puedo hacer las cosas Carlos, pero es que es la verdad Es que no sabes Y me siento mal Mira, Carlos, está bien Está bien, no vuelvo a decir Te prometo que no vuelvo a decir Que no sabes hacer nada Pero... ¿Podría llamar al plomero? Pues ya Ya está todo Tengo la facturita por aquí Gracias Muy bien, muy bien, muy bien Esto lo juro yo Tiene 30 días 30 días Excelente Tenga por aquí Muchas gracias Muy bien ¿Viste? Si hubieras dicho lo que te dije Pero como no me hiciste caso Oye, pero ven acá ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué le pasa a él? Oye, te voy a decir una cosa No te equivoques Que la única que lee la cartilla A mi marido Soy yo ¿Ah? Arranca 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 ¿Qué? Adiós, cara Mira Qué confianza ¿Te ves la barra, Robert? Mira qué confianza ¿Te ves? ¿Te arreglaste el inodoro Pero está ahí? Hombre, no Mira Hablándote de esa manera ¿Qué le pasa a él? ¿Qué le pasa a él? Yo por poco le meto un puño Adiós, cara Estuve a punto de meterle Esa clase De aquí atrás Para que me aguanté Me aguanté ¿Qué le pasa a él? Hay que hablarme así A mí Al hombre de la casa Bueno, Carlos Pendejiménez Salte ¿Qué? Salte, que voy a probarle el inodoro Que es que llevo rato Tú sabes Llevo rato con un dolorcito de barriga Y voy a aprovechar ahora para pausarlo Este Salte, por favor Vete Vete al de abajo ¿Cómo que vete al de abajo? Si ya estoy aquí Lo que tienes que hacer Es salir del baño Darme un poquito de privacidad Y por favor Dejarme ir al baño Que llevo rato Aguantándome desde el trabajo ¿Ok? Y mira Ya tengo los palos parados Es que a los fríos Me están dando de tantas ganas Que tengo de ir al baño Carlos Pendejiménez Salte Pero, pero, pero Pero Carlos, voy a ir al baño No lo hagas No lo hagas No lo hagas No No, no, no A mí no me gusta hacer estas cosas Enfrente de ti Pero o te sales O me siento a hacerlo No, no Yo tú no Y eso Y si se A lo mejor La garantía no funciona A lo mejor lo conectaron mal No lo hagas Abajo el baño es más grande Carlos Tienes más espacio abajo Quiero usar este ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y de una vez me quiero bañar Para no usar papel de baño ¿Qué? ¿Qué? Me voy de aquí Yo no Porque Yo me voy a buscar lo que no se pone Pero ¿Ya se lo hizo aquí? No, no Es que Vino a A decirme algo Pero ya se fue ¿Qué? Sí Vete Vete al baño de abajo Abre la puerta Lo hizo Que lo hizo Se fue Voy a A usar este Carlos Pendejiménez Ay Dios mío Carlos Pendejiménez ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa a ti? ¿Ah? Nada, no pasa nada Sí, no pasa nada ¿Por qué estás tan nervioso? Pues nada ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué, qué, qué, qué sucede? ¿Ah? Dale A la A lo No voy a hacerlo en frente de ti Necesito mi privacidad A lo Somos matrimonio Tírala ahí Carlos Pendejiménez A ver Yo espero Yo espero Y espero No tengo prisa Carlos, por favor Me quiero bañar Chico, me quiero bañar Tú no me digas A mí Carlos Pendejiménez Por eso era Que Luiso estaba ahí El sótano me pidió el señor Mira, se salen ahora mismo Gracias Yo me seco Yo me seco Gracias Carlos Por prestarnos Nos bañamos todos juntos Para ahorrar agua Gracias Gracias Carlos Tienes un baño bello, loca Tienes Tienes rins Mira, lárgate Lárgate Deja unos pelitos en el jabón Lárgate Mira, Carlos Pendejiménez Arranca Mira, arranca Ahora usted Arranca de mi vista Que no te quiero ver ¡Carlos! Ay, yo vinieron a ayudarme Arranca No te quiero ver ¡Ale, dale, dale, dale!